Hola a todos, soy Soraya y aquí estamos en el cuarto episodio de mi colección de juegos de Playstation 2 Y bueno, ya cada vez van quedando menos, pero aún quedan unos cuantos En este episodio volveré a enseñar otros 15 juegos Y bueno, empezamos por este Manager de la Liga 2007 Que bueno, estos de Manager la verdad es que solo tengo este, solo tengo este Pero molan bastante, o molaban, no sé si los seguirán echando la verdad O sea, no sé si los seguirán poniendo y tal Pero la verdad es que está bastante bien, lo malo es Que bueno, al no poder jugar todo el partido, pues al final terminaba siendo un poco aburrido Pero bueno, la verdad es que Al principio sí que era entretenido y tal Y sí que molaba el poder crear tu equipo y el poder comprar a jugadores El poder crear tu equipo en el sentido de, en tu equipo, en tu equipo favorito Crear con todos los jugadores tuyos que tú quisieras favoritos, ¿no? Con lo cual eso estaba muy bien Y el juego molaba bastante Pero bueno, realmente nunca más probé otro juego de Manager de Liga Solo tengo este para consola y para todo Pero bueno, estaba bastante bien Luego vamos con este, Shocker Life 2 Que bueno, la verdad es que No sé por qué me lo compré, la verdad Bueno, sí, sí que lo sé, ¿no? Porque como a mí me gustaba tanto Esto de las carreras, de los juegos y tal Y como ponía esto, meterte a la piel de una estrella del fútbol Y controlaba todos los aspectos de su vida Y veis, se podía comprar coches y tal Podía hacer ruedas de prensa Y todo eso, tenías que crear tu jugador Y hacerle como que poco a poco fuera creciendo Y al final Y fuera fichando por equipo Estuviera más dinero, comprarse cosas y tal Bueno, la verdad es que luego al final el juego Así parece muy bueno y tal Pero luego dejaba mucho que desear No me gustó demasiado Y bueno, pues pasamos al siguiente El siguiente es este SX One Tour Que bueno, este es la leche Este es un juego increíble Realmente a mí me gustaba mucho Jugar con la tabla Porque con los skis me resultaba súper difícil El muñeco se abría demasiado Y me resultaba súper difícil Pero la verdad es que molaba mucho Y era súper entretenido De todas formas Todos los SX Que creo que Bueno, no creo Sé que hay más Todos los SX De esta colección son bastante buenos Con lo cual Vamos al siguiente Este Tony Hans Project 8 Juegazo O sea, me encantaba El ir por ahí con el monopatín y tal Lo que pasa es que lo que me resultaba difícil Era abrir otras partes de la ciudad ¿No? Al principio estabas en esta parte En las casitas esas y tal Me resultaba súper difícil Porque tenía que hacer según qué cosas Con el monopatín Y era bastante difícil en ese sentido Pero bueno El juego molaba mucho Molaba muchísimo Y la verdad es que Muy, muy buen juego Y muy recomendable Luego este Tony Hans American Western Bueno Este ya no me gustó tanto Tiene bicis Y tal Aparte de monopatines Ahí lo veis Pero este no me gustó tanto O sea Yo me lo compré Porque el primero El Tony Hans Project 8 Me gustó bastante Me gustó muchísimo Pero este luego a mí Ya no me gustó tanto Me dejó bastante Igual es que a lo mejor tenía Demasiadas expectativas en él Y luego Y luego no fueron tantas O no sé lo que pasó Pero el juego me decepcionó bastante Luego vamos con este Tour de Francia El Tour de Francia Bueno Estaba bien Lo que pasa es que Estar todo el rato Con la bici A lo mejor Hacías una carrera o dos Y luego al final Te terminabas cansando Porque Es que Para mí los juegos de ciclismo Son demasiado cansados Son demasiado cansinos En En el plan de que De que se hace muy difícil No todo Y bueno La verdad es que Es el único juego de bicicletas Que tengo No me he vuelto a comprar ninguno Porque aunque Sí que estaba bastante bien Porque podías Crear a tu corredor Y tal E intentar que ganara El Tour de Francia Pero bueno Luego al final Te cansas Y pasas de todo Y bueno Aquí empezamos ya Con la saga GTA GTA 3 Juegazo increíble Muy muy buen juego Bueno Como todos los de la saga GTA A mí me gustan mucho todos Es decir Que en este juego Lo que más me gustaba hacer O sea Parecerá una tontería Sí que me pasé la historia Pero parecerá una tontería Pero lo que más me gustaba hacer Era Me ponía con mi hermana Es que además me acuerdo Como si lo estuviera haciendo ayer Tío Me ponía con mi hermana Y en En una de las gasolineras del juego Había un supercocho así Que estaba tapado con cristales Y tal Que corría muchísimo El que más corría de todo el juego Y nos poníamos Y era como Aguantar a ver Quien conseguía más estrellas Y aguantaba más Aguantaba más Jafarse de la policía Y tal Me acuerdo Que parece una tontería Pero era super divertido El coger el coche ese El ídete por ahí El que empezaron a salir tanques Y tal Doro tanques Sí que empezaron a salir Todos los coches De policía más grandes Y al final El que más aguantaba Era como La que más aguante Gana No sé qué Y era un pique Pero era un pique Muy molón Y la verdad es que Me gustaba mucho Hacer eso Y luego cuando Nos petaban el coche Pues volvíamos a ir a la gasolinera Que ya volvía a estar ahí Ya se volvía Ya se había vuelto A respawnear el coche ese Y bueno Y era Y era muy Eso me encantaba hacerlo Pero la verdad es que El juego estaba muy bien Luego vamos con este Grand Death Auto Bean City Bueno La verdad es que Estaba bastante bien Ya añadiendo ahí Las motillos y tal Estaba muy muy bien El juego Y bueno La verdad es que Como digo También me pasé la historia Obviamente Muy muy bien Como todos los de la saga GTA Es que la saga GTA Cualquier cosa No se puede decir Nada malo de ella O sea Son todos Grandísimos juegos Y bueno Vamos con el siguiente Grand Death Auto Bean City Stories Bueno También muy muy buen juego Creo que era en este Creo que era en este En el que Es que no recuerdo Si era en este O era en otro Creo que era en este En el que En el que había como No recuerdo si era En este O en este Había como unas especies De De redondelitos Que cogías Y eran como peleas De bandas Y cosas así Tenías que matar A oleadas de enemigos Que te venían Y molaba bastante Y luego aparte Mola también mucho El El hecho de Creo que era en este El hecho de que Podías coger Casas Por decirlo así O Si Unas especies De casas O algo así Que eran enemigas Y tu las convertías Las hacías tuyas Y los enemigos Podían ahí Intentar Intentar otra vez Cogerlas Y tal Y tenías que estar Muy pendiente De eso Había veces Que te ponía Los enemigos Están intentando Coger Tal sitio Creo que era en este juego Que no recuerdo Si era en este O en este Como ya digo Pero uno de los dos era Y eso la verdad Es que molaba bastante Porque te hacía estar Todo el rato Atenta Ahí a que no A que no intentaran Quitarte lo que era tuyo ¿No? Aún así Este decir Que es Igual Es un poquito El más flojito De todos Pero bueno También está muy bien También me pasé la historia Luego vamos con este Grandez Auto San Andreas Juegazo O sea Juegazo Increíble Me pasé la historia Obviamente Y un juegazo Con bicicleta Es que era la hostia O sea Es un juegazo Tenía Aparte de que estaba genial Por esa época De gráficos Obviamente Y de todo Aparte de todo Tenía una historia Fantástica Y bueno Me parece un juegazo Y yo diría que es Que está Si no es el Diría a lo mejor De mis favoritos El En el top 3 Realmente Le pondría A lo mejor El segundo Así No le pondría El primero Porque para mí El primero El mejor Para mí Es GTA V Por todo lo que te ofrece Online Y todo Porque ofrece Muchas cosas Online Obviamente Online Pero este Por historia Y tal Si que a lo mejor Iría al primero Pero como ya digo De mis favoritos Sería a lo mejor El segundo O tal Primero GTA V Y luego a lo mejor Este Si Como ya digo Juegazo increíble Y muy recomendable Aparte ahora Que lo han sacado Está en Playstation 4 En digital También está en Playstation 3 Con su caja Y todo O sea Muy recomendable Yo creo que No hay nadie En el universo Que haya jugado A las consolas Y que no lo haya probado Y bueno Vamos con el siguiente El siguiente Es este Esto es Football 2004 Este me molaba mucho Porque Es que No recuerdo Si era en este El modo carrera Te permite Coger un equipo Amateur Y llevarlo a la liga Superliga Vendiendo jugadores Y realizando tu equipo Con los fichajes Esto era genial En ese sentido Pero luego No recuerdo Si era en este O en una demo De este juego Pero de De una versión Anterior O de una O de la O del siguiente El 2005 Yo tenía una demo De uno de estos juegos De estos fútbol Que venían Más demos Y no sé si era En la demo En este juego En el que podías En el que podías Hacer teatro Vamos a decirlo así En el que podías Tirarte Sin que te hubieran Hecho la falta Y había veces Que te tirabas O sea Te podías tirar En cualquier momento Y había veces Que era como Que se notaba muchísimo Que te habías tirado Aposta Y el árbitro Te sacaba Tarjeta amarilla Eso me molaba mucho Creo que estaba En este juego Y eso la verdad Es que me molaba mucho Porque eso yo creo Que no lo debían De haber quitado En ningún juego O sea Eso debía de estar En todos los juegos De fútbol Porque eso lo hacen O sea Es que eso lo hacen Los jugadores ¿No? El estar a lo mejor En El ir a lo mejor Corriendo junto Con otro jugador Y tirarse Y hacer un Hacer teatro Hacer piscinita O como lo queráis llamar Y Y Y que el árbitro Hay veces que cuela Y hay otras que no Y eso estaba muy bien Y yo para mí Eso debía de estar En todos los juegos De fútbol Y bueno Este juego La verdad es que Me gustaba mucho ¿No? Porque tenía buenos gráficos Luego el modo carrera Era modo carrera manager Pero molaba mucho Molaba muchísimo Y luego aparte Tenía muchas ligas Y todo Estaba muy muy bien Vamos con el siguiente El siguiente es este Red card Bueno Este estaba Este me lo compré Más que nada Porque Lo vi Y dije Este me lo tengo que comprar Tío O sea Es fútbol Pero dar hostias Es solo dar hostias Es así Entradas fuertes Todo Este Mola mucho Para A ver Obviamente Es un poquito Un juego así ¿No? Que dices A lo mejor Enseña mal La gente No Este juego Es simplemente Para Pues para pasar El rato Y para A lo mejor Si Para desahogarte ¿No? Diríamos Para pegar Ahí de hostias Y desahogarte Un poco La verdad Es que molaba Mucho Mirad ahí Haces entradas Brutales Y bueno Está genial El juego En ese sentido Es súper entretenido En ese sentido ¿No? De ver Que entrada Más dura Puedes hacer Y que el árbitro No No te pite Nada O no te saque Tarjeta O nada Pues eso está genial Mola bastante Un juego bastante Entretenido Y bueno Luego vamos Con Este Football Generation Bueno Es una Un juego A ver Estaba bien En el modo Como se jugaba Y tal Los gráficos Eran buenos Para la época Pero me gustaba Mucho lo de los equipos ¿No? Pues a lo mejor Los nombres Se han cambiado Si a Zidane No se le llamaba A Zidane Le llamaban De otra De otra Forma Y a Ronaldo No le llamaban Ronaldo Le llamaban De otra Forma Y era bastante Entretenido Ver los nombres Pero bueno En ese sentido De los equipos Y tal Estaba mal hecho Pero en el sentido De los gráficos Estaba bien Luego aparte El Los Los árbitros Estaban bien También Pintaban bien Y tal Era un buen juego De fútbol Era entretenido Y bueno Obviamente Bueno No era de los mejores Del fútbol Que salió En Playstation 2 Pero estaba bien No era aburrido ¿No? Era entretenidillo Bueno Vamos con el siguiente Este Mountain Bike Adrenaline Bueno Este La verdad Es que me lo compré Porque Ya saqué uno En uno de los vídeos pasados De De ciclismo Que me gustó bastante Y dije Y luego vi este Y dije Oh ciclismo Me lo voy a comprar Me lo voy a comprar Que debe ser la leche Además pasan ahí Por palitos Y tal Bueno Pues luego es una mierda Puesta al sol ¿Por qué? Pues porque los controles Son muy muy complicados Los controles De la bicicleta Son muy complicados Y encima No me gusta demasiado Si que decir Que los gráficos Son muy buenos Los gráficos Serán excelentes Pero claro Los controles Serán muy muy complicados Si pasar así Por un palito La imagen se ve Que dices Oh es la hostia Pero es imposible Pasar por el palito Es que era imposible Mantenerte con la bicicleta En pie Tío Y luego Por último En el capítulo de hoy Este Camcom Classic Collection Volumen 2 Que bueno Ahí veis Super Street Fighter Tubo Estos son clásicos De Camcom Y bueno Molan mucho Ahí veis unas pocas imágenes Molan bastante Yo me los compré Porque Por esa época Me gustaba mucho Comprarme Los clásicos No te enseñe otro De También de De colecciones Así clásicas De máquinas recreativas Y tal La verdad es que Estos molaban mucho Los clásicos Estos Los que ponían Varios juegos En un mismo Este Juegos antiguos Estos molan mucho Y bueno La verdad es que Todos los juegos Que hay aquí Son la hostia O la gran mayoría De ellos Son la hostia Y bueno Pues Un muy buen juego ¿No? Y bueno Pues ya está Hasta aquí ha llegado El episodio de hoy Voy a poner aquí Más o menos Todos A ver si puedo Poner aquí Más o menos Todos Va a estar difícil Pero lo voy a intentar Madre mía Bueno Más o menos Más o menos Bueno Pues ahí Nos vamos Ahí veis todos Bastante buenos juegos Alguno que me decepcionó Algún otro que Que no era demasiado bueno Y tal Pero En general Todo bastante buenos juegos Y bueno Pues nada más Esto ha sido todo En el episodio de hoy Nos veremos aquí En otro episodio Porque Aún quedan Por lo menos Para dos episodios Tengo bastantes juegos De Playstation 2 Y bueno Nos vemos en otro vídeo Adiós